Hola, bienvenidos a Positivas, un espacio que tenemos desde el Hospital General de Medellín para compartir con ustedes las actividades más positivas de la semana. Bienvenidos. Número 1 Estamos comprometidos con la renovación tecnológica Para prestar la mejor atención con los nuevos equipos, estamos capacitando nuestro personal sobre el adecuado manejo del tomógrafo. Nos esforzamos por brindar el mejor servicio. HGM somos todos. Número 2 El 27 de junio se celebró el Día Nacional del Servidor Público. Con actividades lúdicas rendimos un reconocimiento a nuestros funcionarios en su día clásico. Gracias por el compromiso y la responsabilidad. Orgullo HGM. Número 3 Mejoramos las condiciones laborales de algunas personas que prestaban servicios para la institución. Esta semana llevamos a cabo el nombramiento en provisionalidad de 30 colaboradores del hospital, Con lo cual les ofrecemos estabilidad y calidad de vida. Número 4 Nos llena de orgullo y satisfacción dar esta excelente noticia a toda la comunidad. El ICONTECH acaba de ratificar la acreditación en salud al Hospital General de Medellín. Un logro obtenido gracias al trabajo en equipo y al compromiso de todos. Número 5 Preparamos a nuestro personal próximo a pensionarse para que vivan a plenitud esta nueva etapa. Llevamos a cabo la jornada sobre risoterapia con el apoyo de los profesionales del escuchadero. Número 6 Visitas que alimentan nuestra labor. Recibimos al director médico de Sabia Salud, Rodrigo Cure, quien resaltó la excelente atención que reciben en el Hospital General de Medellín los pacientes gestantes que llegaron desde Obrado. Ambas madres y sus hijos registran buen estado de salud. Número 7 Estamos comprometidos con la transparencia. Llevamos a cabo la capacitación sobre la Ley de Garantías Electorales dirigida a nuestros servidores, teniendo en cuenta que esta entró a regir el día 29 de junio. Por hoy hemos llegado al final de esta emisión, pero recuerden que cada semana tenemos una cita para que juntos vivamos las actividades más positivas del Hospital General de Medellín. Hasta pronto.